Música Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mi a mi daño me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mi a mi daño me hace y a mis burros se murieron Te dije, ya se te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Una vieja chismolera a salir de su jaca Le dice a su compañera, ahí va la loba del mal Una vieja chismolera a salir de su jaca Le dice a su compañera, ahí va la loba del mal Te dije, ya se te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Donde rebotó la loba a todas las catrinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Donde rebotó la loba a todas las patrinas Se me hace que no se amanecía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Como que te va el mal, como que te pierna bien Como que te cae y para tu marido no te quiere como yo Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de las cuatro esquinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de San Juan de Dios, Vario de las cuatro esquinas Vario de las cuatro esquinas